Oración a la Virgen de Fátima. Bienvenidos. Este es el canal, de las Oraciones Poderosas. Recuerda. Toda oración siempre es buena para el alma. Ten fe y Dios hará lo demás. Oración. Padre nuestro, Ave María y Gloria. Madre mía, también os pido por mis padres, para que vivan unidos en el amor, por mis hermanos, familiares y amigos, para que viviendo unidos en familia un día podamos gozar con vos en la vida eterna. Padre nuestro, Ave María y Gloria. Os pido de un modo especial por la conversión de los pecadores y la paz del mundo, por los niños, para que nunca les falten los auxilios divinos y lo necesario para sus cuerpos, y un día conseguir la vida eterna. Padre nuestro, Ave María y Gloria. Oh Madre mía, sé que escucharás, y me conseguirás estas y cuantas gracias te pida, pues las pido por el amor que tienes de tu Hijo Jesús. Amén. Reseña. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video